Hoy quiero iniciar a hacer el Código Sagrado del Rey Salomón. Es un alma de altísimo nivel. Él nos ayuda a cumplir los deseos que nosotros más creemos que son imposibles. Activo el Código Sagrado del Rey Salomón 344. 344, 344, 344, 344, 344. 344, 344, 344, 344, 344, 344. 344, 344, 344, 344. Código activado 344 del Rey Salomón, alma de altísimo nivel. Y nos ayuda a cumplir los deseos de nuestro corazón. Así, aunque se vean muy imposibles, sí los cumple. Háganlo con muchísima fe.